bueno entonces paul aproximadamente cuánto dinero se ha gastado no importa si es lo que se recolectó lo que prestó lo que se dio lo que lo que sea 17 mil dólares yo mandé eso que eran como mil y al 1.200 y gildo me mandó esa vez 500 dólares cuenta tú bien solo directamente y ahí lograba hacer como esa vez logré mandar como cuando dos mil doscientos ok entonces 17 mil dólares entonces no hemos entrado todavía pero que hacía simple para conocimiento que es lo que falta aquí está digamos la casa 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 sin echar a cuenta el corredor y nada de eso que falta paul pero cerámica la cerámica hacia los falsos pero por lo general ya está todo ya lo básico si lo ya habitable ya está previamente ok vaya y luego el corredor que si sumamos el corredor se sólo en el corredor que ya van como unos cuatro mil dólares tres mil tres mil cuatro mil dólares hasta aquí más todo el murito pasamanos levantar el nivel puertecitas la lámina si le va a poner cerámica también cuatro mil dólares más o menos tres mil dólares sin cerámica y más sencillo pero bien 17 mil dólares tenías idea de que de que podías alcanzar a llegar a esta cifra no hombre yo estoy vendiendo el riñón ah el riñón el riñón el riñón el riñón porque si te ponía a venderlo creo que ahí sí va ahí creo que que pasó ahí se le concedió viejo viejo camarón qué onda y todavía le cayó la piel encima viejo la sal me la echó vos me la echaste yo te vi yo no yo no yo no yo no yo no qué pasó me caí en México me caí en México usted ya está salado por los palos de veras si fue igual va vaya ajá entonces es para que se animen o me estaba muy aburrido vaya entonces es que esta bicha es mal no yo me vuelvo a caer otra vez para que me termine de aplanar hasta la piedra movió lo que me da risa es que todo va viéndolo como va a caer y la caidita de la buena suerte y la piedra detrás de mí todavía pero mire como ven camarógrafo el teléfono nunca lo solte vaya y la chocan todavía vaya entonces 17 mil dólares Carmen que yo creo que nunca pensaste vos que ibas a llegar a esta cifra y y que pues aunque no esté terminada terminada pero ya se puede evitar pero es que esa cámara la cámara hubieras agarrado es que fui en dos pasos que me caí primero primero me caí y después salí la piedra para que viera más emocionante no sé pero no duele pero no es nada después de que había sangre ya viste que muchas veces me caigo y no me golpeo ajá y nada no venían preparados pues sí ajá entonces 17 mil dólares Carmen y podemos ver que se ha logrado con esos 17 mil dólares por dentro porque por fuera pues yo creo que bueno podemos dar una vista se puede caminar por todo alrededor ok caminamos por allá y salimos por acá pero está bien los dos no importa no importa no importa otra caída no pasa nada no importa ya no me va a ir a cárceles el viejo viejo ropero de la nada de las bolsas de las bolsas con permiso ay está bien mira a ver Carmen una pregunta el baño quedó por fuera aquí lo vas a repellar también o así no importa no aquí no porque como aquí no se mira es que ya no no porque de cuando se pueda tal vez ah para pintarla porque para pintar pintarla tendría que repellar repellado y repellado para poderla pintar bien atrás tampoco no se repelló tampoco o sea que ni parece es que mira está muy caro no solo van a repellar como que esta pared de acá pero como había sobrado ah por eso la de allá repellado había sobrado y esto va puro cemento o va decoblock también va puro cemento va va revuelto con decoblock cemento y decoblock gracias ay otra vez está llena son las saladas lisas ni tan pobres pero así falta bastante si está bien bonito pero guapuchica está chivo ay que bonito un panal que le piquen allá mi hermano me dijo que si repellamos la otra pared de allá fue buena idea hola si escucha aquí no se humedece la allá pero aquí parece que me dijo que también querías hacer un muro verdad para que no caiga para acá directamente y hacer una como se llama una seda también quizás ay no pero falta mucho carmen a mi me da excepción no se si a vos te da como no me quite la alegría de este momento por favor no es que tiene hasta zaranda para sangudo eso es bueno también es ya sucio aquí falta que darle una buena falta que repasen mi hermano la pintura ah también con una brochita ya cuando se pinte ok y ahora vamos adentro por donde quiere entrar por este lado para aprovechar por delante está bien aquí es delante aquí es delante venga ah de verdad pues ah este es un lado este es delante y esto lo han dejado para el corredor verdad me imagino para continuarlo ok entonces ah ok hasta luces tenemos ah ok está chivo está grande no se siente caliente quizás porque no está muy caliente ahorita pero no está siendo caliente entonces aquí ah la pregunta que te iba a hacer como veo que está completamente sellado sellado la idea es ponerle el cielo falso también cuando o sea me refiero la idea es cuando la idea está está o sea está lista para eso está lista es que antes también podíamos dejarle como abierto pero dijimos se meten animales murciélagos murciélagos avispas culebras alacranes de todo ajá ok entonces aquí está la sala comedor y cocina aquí en este espacio que cabe cabe todo ya estuve habitando con mi hermano ayer y cabe allá la cocina al fondo no 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 ahí está el baño por cierto ah es cierto la cocina quedaría como en esta esquina aquí y la vez de ahí ajá y a ver algo que yo vaya a comprar y la sala donde ahí sería la sala ok entonces la cocina comedor por aquí y allá ok está bien está bien y luego pasamos al baño que está dentro de ya lo estrenaron yo creo que ni vos lo habías estrenado ah los calzones que tiene ahí ah qué rico huele tu baño carmen tiene agua sí todo hay una puertecita vacamos una cortina ah no sí falta falta puerta de porque imagínese alguien quiera bañarse alguien quiera usar baño lo que le va a poner puerta de de mi mamá y mi papá lo todos al mismo tiempo ahí sí va como esto es familiar ajá es familiar este le va a poner puerta puerta de vidrio o cortina de plástico cortina no querés pensar en nada de eso va no déjeme una cortina respirar ahorita una cortina una cortina que tengo aquí ok con una cobija lo que tenemos va y luego tenemos dos cuartos dos habitaciones que una es de tu papá y tu mamá y otra es en teoría la tuya me va a disculpar pero es que ahorita yo vine estaba desocupado yo vine a aquí va ajá son sofás de unos que hay así como que como se llama un de bule de pelota ajá este es uno aquí ya estuvimos bien mira este es aliobes de donde a ver pero está chivo pensaron en las hamacas miran te dejaron ahí este es el cuarto de tu papá tu papá duerme en hamacas nomás mira a ver una pregunta pero como el cuarto está bien encerrado solo tiene una ventana un chino y vamos 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 Agamos.